Suscríbete ahora a nuestro newsletter ratio, 5 quintos Navajoa, son, el menor Irving David Zazueta Figueroa se encuentra triste porque sus útiles y uniforme escolar se quemaron en el incendio que arrasó con su domicilio la tarde de este jueves, además dice sentirse impotente de no haber podido ayudar a apagar las llamas en su casa. ¿Te puede interesar el pequeño de 11 años? Solicita apoyo para sus padres y cuatro hermanos con la finalidad de recobrar lo que el fuego consumió. Si decía doner puede acudir a dichas instalaciones o visitar a la familia y en la dirección, río bolsas, entre quinta y sexta. EXPRDA WMIY 2018 Calificar la nota 1 Rating Yo Expreso Repórtanos por WhatsApp 662-126-2721 ¡Gracias! ¡Gracias!